A través de esta meditación vamos a activar en nosotros la energía de abundancia y de prosperidad. Para eso te invito a que te coloques en tu posición habitual de meditación, cierra tus ojos, haz tres respiraciones profundas. Para centrarte y soltar tus preocupaciones, tus miedos y todo aquello que te saca del momento presente. Lleva ahora toda tu atención a tu respiración y mira cómo entra el aire y cómo sale. No quieras modificar nada, simplemente deja que tu respiración sea como es. Recuerda que eres un mero observador de ti mismo y al observar y no intervenir estás permitiendo que todo fluya sin resistencias. Es posible que aparezcan pensamientos, no los juzgues y tampoco creas que tienen poder sobre ti. Simplemente obsérvalos y de nuevo retoma toda tu atención y tu presencia en tu respiración. Ahora lleva toda tu atención a la planta de tus pies y observa cómo de ellas comienzan a brotar unas raíces, son las raíces de tu árbol, son las raíces que te anclan y que te conectan con la abundancia, te conectan con el amor y la nutrición de la Madre Tierra. Mira cómo tus raíces se extienden entre la tierra hasta llegar al corazón de la Madre. Es la Madre Tierra quien te nutre, quien te abastece de todo lo que necesitas. Es ella quien te devuelve toda la abundancia que mereces y que te pertenece. Observa cómo ahora toda esa abundancia asciende por tus raíces. Observa esa energía subiendo por las raíces de tu árbol y mira cómo llega hasta tu cuerpo físico. Permite que la sensación de sentirte abundante y merecedor de todo lo bueno se manifieste ahora en ti. Siente el calor de esa abundancia. Siente la sensación de sentirte nutrido. Abastecido. Con recursos disponibles para ser libre y crear. Da gracias por ser abundante. Da gracias por permitirte recibir toda la abundancia que mereces y que te corresponde por derecho natural. Observa cómo esa energía de abundancia que te proporciona la Madre Tierra se distribuye por todo tu cuerpo, por todo tu ser, por todas tus células, por toda tu energía. Estás ahora manifestando esa abundancia, esos recursos internos. Estás permitiendo que la Madre te nutre y te abastezca. Ahora lleva toda tu atención a tu coronilla. Un gran sol la está iluminando. Observa ese sol arriba. En tu coronilla es la luz calurosa y amorosa del universo del que formas parte. Deja que sus rayos penetren por tu chacra corona. Esa luz que está entrando ahora en tu cuerpo es la luz de la prosperidad y el éxito. Esa luz representa tu derecho natural a prosperar en esta vida. Observa las sensaciones que estás experimentando en este momento. Permite que la prosperidad se manifieste en ti. Permite que todo ese poder, que toda esa capacidad de éxito, que toda esa luz se proyecte se proyecte por todo tu ser, por todo tu cuerpo, por todas tus células, por toda tu energía. Tú eres ese sol, tú eres esa luz, tú eres esa prosperidad, esa capacidad para lograr. Siéntete merecedor de la prosperidad, siéntete merecedor de esa luz, de ese amor que el universo te está dando en este momento. Observa como la energía de la abundancia y la fuerza de la prosperidad se entremezclan en tu ser. Observa como ambas energías fluyen ahora por todo tu cuerpo, haciéndote sentir abundante y próspero, capaz de lograr, lleno de poder y de éxito, conectado con tus recursos. Observa como ambas energías como el sol luminoso del universo y el amor incondicional de la madre se funden en una sola energía y mira como esa energía se despierta en una luz cálida y luminosa. Una luz que es tu verdadero ser, tu verdadera esencia. esa luz es lo que en realidad tú eres prosperidad y abundancia poder y éxito voluntad y capacidad de manifestación desde ahí, desde esa consciencia decreta ahora acepto, permito y merezco toda la abundancia y prosperidad. ahora acepto, permito y merezco toda la abundancia y prosperidad. Ahora acepto, permito y merezco toda la abundancia y prosperidad. doy gracias por ellas y abro mi corazón para su manifestación desde esa consciencia de saberte abundante y próspero haz una respiración más profunda y coloca tus manos a la altura de tu pecho en posición de agradecimiento inclina ligeramente tu barbilla y date las gracias por el ser maravilloso que eres. de nuevo coloca tus manos en tu regazo sonríe ligeramente y lentamente y poco a poco cuando así lo sientas ve abriendo los ojos y